Yo seré tu caballero, tú serás la dama mía, yo llevaré tu panuelo y los dos cruzando el viento a buscar un nuevo día. Un caballo blanco y negro con una estrella en la frente y un vestido de lunares para que yo pueda verte y no dejes de mirarte y quédeme con la alegría, amame, porque la vida se pasa pero ya no vuelve a irme y ganaremos del amor que es una fuente y nos amaremos en silencio y buscaremos un lugar para quedernos tú y yo La pasión flamenca no la puede comprender quien no la experimenta. Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio. Lacho Flamenco